No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Machica, machica, machica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica, machica 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 Machica, machica, machica Calienteaste en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Machica que yo soy machica Representa tu bandera Mi música en nueva era A mí me dan pay donde sea Machica que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más